Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que le... Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir por el eterno descanso de los difuntos. Astrid Figueroa, Leticia Espejo en el octavo día de su novenario. Jovita Guzmán González en su trece aniversario de fallecimiento. Cecilio González Macedo, Modesta Hernández, Jerónimo Fortunato Valencia, Cecilia Pérez Ramón, Tamaso Martínez Nieto, Elías Sánchez López, por los niños no nacidos y las almas del purgatorio. Nos unimos también para pedir por la salud de Rubí Rodríguez Juárez, Pati Nieto Colín, Jerzaín Hernández Casimiro, Alfredo Hernández Sánchez, Belén Casimiro Melchor. Nos unimos también a la acción de gracias por un año más de vida de Norma Alicia Ramírez Jiménez y una acción de gracias por un año más de vida Gabriel Santiago en sus setenta y nueve años de vida. Pedimos también por la conversión y salvación de los sacerdotes y religiosas, por los gobernantes y los que se encuentran en las cárceles y en centros de rehabilitación, por la conversión y unidad de las familias, por la salud de cuerpo y alma de los enfermos y por la paz del mundo. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Cuida, Señor, a tu iglesia con tu constante benevolencia y ya que sin ti desfallece la humana fragilidad, presérvala de los peligros y encamínala siempre hacia lo que le trae la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Dios. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamar de sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Porque citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto. Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No. Yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Dios. Quien las gracias me da, ese me honra. Y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Nuestra no, Señor, el camino de la salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades. Renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es sólo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse un momentito. Escuchamos hoy este pasaje del Evangelio de San Mateo. Jesús se dirige a las multitudes y a sus discípulos para hablarles con toda claridad, sin buscar tantos argumentos, sin ni siquiera buscar apoyo en algunos escritores. Es directo. Y dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Es decir, que como Moisés fue quien recibe los mandamientos de Dios y los enseña al pueblo, los escribas y fariseos ahora no sólo enseñan los mandamientos, sino más normas y leyes que ellos han hecho. Pero los han hecho como si fueran mandatos divinos, mandatos de Dios. Y enseñan, pero no como algo que ellos viven también. Pues dice Jesús, Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Por un lado, Jesús les reprocha que tomen el lugar de Moisés, pero por otro también dice, Hagan lo que les digan, pues la enseñanza no tendrá error. Hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras. Somos nosotros dados mucho a la imitación y a veces a querer imitar a personas. De tal manera que si la persona se equivoca, pues culpamos a la persona. ¿No? Y a veces, aunque no queramos imitarla, pues decimos, pues si él lo hace, yo por qué no. Si él se porta así, yo por qué no. Queremos imitar el mal actuar. Por eso dice Jesús, no imiten sus obras, porque se refiere a que actúan mal. Hagan lo que les dicen, pero no imiten sus obras. Imaginen ustedes si los hijos realmente hicieran lo que dicen sus padres y no imitaran sus obras, otra cosa sería. ¿Sí? Pero queremos imitar a veces a los demás pensando que están en lo correcto, en el actuar. No en lo que dicen, sino en el actuar. Pensando que están en lo correcto. hoy, hoy en estos días, estos meses que vamos a tener de campañas políticas, todos van a hablar, todos van a decir que tienen los, la forma de resolver los problemas. todos van a presentarse, muchos mesías, salvadores del país, van a presentarse una y otra vez. Jesús dice, no imiten sus obras. Si dicen, vamos a trabajar, hagan lo que les digan, es decir, vamos a trabajar, vamos a buscar la fraternidad entre nosotros, vamos a buscarla como Jesús nos enseña hoy en el Evangelio. Dice, a nadie llame en padre, a nadie llame en guía, todos somos hermanos. O sea, delante de Jesús no hay nadie más. Por encima de él no hay nadie más. Por eso, nadie es su guía, está él, él es el maestro, él es el guía. Y todos somos hermanos. Queridos hermanos, tendremos que pedir mucho a Dios la sabiduría para saber discernir bien lo que escuchamos, lo que oímos, discernirlo bien para no tenerlo siempre como una verdad más, como si fuera una verdad. Hoy nos dirán tantas mentiras uno como otro, hoy pelearán uno con otro, nosotros finalmente haremos nuestra elección libremente, pero no guiados por lo que nos digan, por lo que nos hablen, como si nosotros no conociéramos la realidad que vive nuestro país. Sí, a veces nos están a hablar y a hablar como si nosotros no supiéramos nada, como si son ellos los maestros que nos van a enseñar y todos ustedes no saben nada. No, nosotros somos conscientes, sabemos y conocemos cómo está nuestro país, cómo está nuestra situación social y cada quien tiene que aprender a decidir conforme a la situación que vivimos, sí, no conforme a lo que nos digan, no, solo que no supiéramos nada, solo que ni siquiera supiéramos pensar, pero a veces así nos tienen como si no supiéramos pensar nosotros, como si no conociéramos una realidad. Parecen a los escribas y fariseos, ¿verdad? Como si nadie les conociera, dicen una cosa y hacen otra, ¿sí? Nosotros basta que aunque vayamos analizando, dicen una cosa y hacen otra. Hoy vamos a escuchar que muchos que no son católicos y quieren gobernar, se van a decir que sí, que creen en Dios, que son católicos. Otros que son católicos van a decir, no, yo ni soy católico. Van a negar incluso su fe. Los escribas y fariseos decían una cosa y hacían otra. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia para que nosotros hagamos lo que Dios nos pide. Que no digamos una cosa y hagamos otra, que no digamos yo soy cristiano católico, pero ni a misa voy el domingo. digo una cosa, digo que soy cristiano católico, pero ni a misa voy el domingo. Digo que soy cristiano católico, pero ni confesión ni comunión. Digo que soy cristiano católico, pero digo una cosa y hago otra. dice Jesús hagan lo que les dicen pero no imiten sus obras y les dice con toda verdad a los escribas y fariseos que el Señor nos conceda la gracia de hacer lo que Dios nos pide. Que así sea. Hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justicia y la paz. salud. Saludos. 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 Amén. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Reconciliados contigo por estos misterios, Señor, realiza a favor nuestro tu obra santificadora, que nos purifique de nuestras pasiones terrenas y nos lleve a disfrutar los bienes celestiales por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz diciendo, Santo, 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 santo es el Señor, Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Señor, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros hermanos difuntos, Astrid Figueroa, Leticia Espejo, en el octavo día de su novenario, Jovita Guzmán González, en su trece aniversario, Cecilio González Macedo, Modesta Hernández, Jerónimo Fortunato Valencia, Cecilia Pérez Ramón, Damaso Martínez Nieto, Elías Sánchez López, por los niños no nacidos y las almas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de tus hijos enfermos, Rubí Rodríguez Juárez, Pati Nieto Colín, Jerzaín, Hernández Casimiro, Alfredo Hernández Sánchez, Belén Casimiro Melchor. Y bendice, Señor, a tus hijos que te dan gracias por un año más de vida, a tu hija, Norma Alicia Ramírez Jiménez, y a tu hijo, Gabriel Santiago, por sus setenta y nueve años de vida. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz a nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Ten piedad, Oh, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Ten piedad de nosotros, Ten piedad, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, Danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Dichos son los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanar. No soy digno de que no, No soy digno de que muera el zigorn, No soy digno de que no Amén. 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 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, rogad por nosotros. Oremos. Que la participación en tu mesa sagrada, Señor, nos conceda crecer en santidad y nos obtenga el auxilio continuo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Inclina en la cabeza para recibir la bendición. Favorece, Señor, los ruegos de tus fieles y sana las debilidades de su alma para que recibiendo, para que recibido tu perdón, se alegren siempre con tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Que pasen buen día a todos, que el Señor los cuide y los proteja. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. ¡O Señor que hemos caldado, la sangre es albedrío amor!